Y la Administración Municipal de Arauca realizó campaña en contra de la xenofobia y la discriminación racial en el municipio de Arauca. La Universidad Cooperativa de Colombia acompaña las campañas en Arauca. En el Día Mundial de la Discriminación Racial se realizó una campaña en contra de la xenofobia que se está presentando en el municipio de Arauca, frontera con Venezuela. La Secretaría de Educación Municipal y también la Oficina de Asuntos Écnicos de la Secretaría de Inclusión Social de la Alcaldía Municipal de Arauca pues quisimos hacer una jornada o una campaña de sensibilización invitando a la gente a reflexionar de la importancia de no discriminar a las personas por su procedencia es decir, por ejemplo, porque la xenofobia se caracteriza por el odio, rechazo hacia las personas extranjeras y también hoy es el Día Mundial contra el Racismo que son la discriminación por el tema del color de piel racial porque hay personas que se creen de una piel superior a otras y terminan discriminando y generando un rechazo ante la sociedad. El funcionario de la Administración Municipal manifestó que esta campaña se realizó con estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Arauca. La invitación pues va ligada, la tuvimos con la compañía de las chicas de psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia ellas, con ellas trabajamos una campaña en la cual invitamos a la gente a generar conductas de respeto principalmente y valorar y sobre todo decir que el tema de discriminar hace mucho daño y causa muchos perjuicios en las personas sabemos que por ejemplo la gente de Venezuela está padeciendo un momento muy difícil en el cual tienen que abandonar todo lo que construyeron durante toda una vida y llegar a un territorio llamado Colombia en el cual van a sentir también el rechazo y el aislamiento de algunas personas y esa no es la intención, la intención es brindar un tema de apoyo sabemos que no todas las personas son violentas, no todas las personas son delincuentes entonces esa es la invitación. Según los estudios que existen en Arauca las conductas discriminatorias son las que más se están presentando en dos fases. El tema en los estudios que hay reflejan que por lo general las conductas discriminatorias se dan en dos ámbitos, en el ámbito social y en el ámbito institucional en el ámbito social pues lo que nosotros hacemos digamos si vemos por ejemplo a una persona que está buscando trabajo y le decimos no es que yo no puedo contratar personas porque usted es venezolano y de pronto usted me va a robar, me va a matar entonces digamos ya estamos entrenando, hay un tema de discriminación o xenofobia y hay otro tema es por ejemplo a nivel institucional porque muchas veces se le ponen barreras para acceso por ejemplo al tema de la salud o para el tema de la educación sin embargo desde la Secretaría de Educación Municipal estamos atendiendo hay servicio de educación para los niños y niñas, adolescentes y jóvenes venezolanos y venezolanas que lo necesiten y están incluidos dentro en el momento también que lo necesiten sabemos que muchos de ellos salen de su territorio sin documentos entonces aquí desde la Secretaría les brindamos toda la atención debida para que puedan ingresar inmediatamente en el momento que lo necesiten si ustedes conocen algún caso de un niño o niña que no esté estudiando pueden venir aquí a la Secretaría de Educación Municipal y entonces le colaboramos con mucho gusto para el funcionario los límites geográficos son mentales también porque todos tienen oportunidades en cualquier territorio nosotros partimos de un punto y es que el tema de los límites geográficos son unos límites que son mentales porque básicamente nosotros estamos en un planeta que se llama Tierra y aquí vivimos seres humanos todos tenemos las mismas ventajas y las mismas oportunidades que todos entonces la intención es que partamos de ese punto en que todos somos seres humanos no importa nuestro color de piel sabemos que tenemos diferencias y que eso nos hace aún más especiales en poder convivir armonosamente a pesar de las diferencias que podamos tener La campaña seguirá en el municipio de Arauca con el fin de detectar cuáles son estas personas que estarían discriminando a los hermanos de la República Bolivariana de Venezuela